La gente empezó a familiarizarse con ellos, los conocían ya incluso por nombre, íbamos en la calle y gritaban el nombre de los perros, y constantemente en donde nos vieran nos iban a pedir apoyo de hacer búsqueda canina, nos decían que por favor llevábamos al perro, incluso ya hasta tenían su favorito. Se convirtieron en el corazón de la misión de ayuda humanitaria. La labor de los binomios caninos fue fundamental en las labores de búsqueda y rescate en Turquía. Yuli, Rex, Anet, Daniel, Miguel y Alberto son los héroes poblanos que viajaron al otro lado del mundo con el único objetivo de ayudar. Ellos y ellas formaron parte del grupo de la Cruz Roja Mexicana. En total, 15 elementos con cuatro binomios caninos. Se sumaron a la gran labor de rescatistas de todo el mundo. Pedían más apoyo de otros perros de otros países porque ya no se daban abasto, porque nuestros perros ya estaban muy cansados, porque nuestros perros ya estaban muy fatigados, ya realmente les dolía entrar a las condiciones. Entonces se tenía que pedir apoyo de otros países para seguir trabajando con los perros, porque sin duda el hecho de haber trabajado con perros fue la herramienta más importante en este sismo, porque fue la ayuda más importante, ni la tecnología, las cámaras, todo. Obviamente sí, pero nada, nada va a superar el olfato de nuestros perros. En medio de un panorama devastador, el grupo de Cruz Roja Mexicana logró el rescate de cuatro personas con vida y 33 víctimas entre los escombros. Trabajaron bajo temperaturas de menos 9 y menos 15 grados. Fue el tener siempre la esperanza de encontrar personas con vida. Sin embargo, y desgraciadamente por el tipo de escenario al que nos enfrentamos, la mayoría de las personas se encontraron sin vida y vaya el trabajo que se hizo en particular con los perritos fue la identificación de estas personas para que el equipo de extracción y de penetración puedan hacer el trabajo en equipo. La parte dura, la parte más sensible, pues evidentemente es lidiar con la pérdida, la pérdida humana, los seres queridos de la población turca. En mi caso, muchas ocasiones, en muchas estructuras colapsadas, los familiares estaban afuera, esperando. El trabajo de estos héroes poblanos fue reconocido por la Cruz Roja de Puebla y autoridades municipales de Puebla, quienes entregaron merecidos reconocimientos a Yuli, Rex, Anet, Daniel, Miguel y Alberto. Los rescatistas a los que reconocemos hoy nos demuestran que para lograr la excelencia, lo que realmente cuenta es el compromiso y la constancia de los voluntarios. Que al estar ustedes en una misión como esta, saben que van, pero no saben lo que van a enfrentar y no saben si van a regresar. Y eso es de enorme valor que dan ese paso al frente para a favor de la humanidad, que es como les caracteriza a Cruz Roja, mexicana y en especial delegación Puebla. Gracias por regresar con bien. Y gracias por traernos también con bien, pues a nuestros hermosos ejemplares Yuli y Rex. Gracias a los héroes poblanos por su gran labor. Con imágenes de Roberto Reyes, informo para Noti13, Montserrat Navedo.